hola qué tal damas y caballeros hoy lo que vamos a preparar son galletas de mantequillas de maní ok ahora vamos por los ingredientes y espero que les guste la receta ahora para los ingredientes lo que se va a necesitar es una taza y media de harina media taza de mantequilla sin sal que está ahí que está en temperatura ambiente una taza de maní media taza de azúcar morena media taza de azúcar blanca luego una cucharadita de esencia de vainilla un grande huevo y tres cuartas cucharaditas de polvo de hornear ok bueno pues ahora vamos a cómo se hace cómo se prepara ok el primer paso que tengo que hacer es precalentar el 1 a 350 eso ya aprendí el 1 y ya está calentándose y ahora lo que tengo que hacer es que tengo que coger la harina y luego mezclarlo con el polvo de hornear en esta bandeja ok ahorita me verán hacer eso y se mezcla con un tenedor ok un poquito nomás solo hasta que se mezcla ahora lo que voy a hacer es que voy a usar la máquina para mezclar la mantequilla que tenga temperatura ambiente y también voy a mezclar eso con la dos de azúcar la blanca y la morena y luego de ahí voy con el tenedor mezclado voy a agregarle la mantequilla hasta que se incorpore todo y luego le voy a meterle el huevo y la cucharada de decencia de vainilla ok y la sal y luego la harina ahorita me verán las cerezas 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 10 12 13 13 14 13 14 15 15 15 15 20 que ya esta precalentado para 10 minutos y cuando pase los 10 minutos voy a quitarlo del horno y voy a esperar que descanse hasta que se ponga en temperatura ambiente y ya pues se come ok? bueno pues ya pues veremos cuando eso sea, ya. aqui como pueden ver ya salieron del horno las galletas y salieron bien rico que ya me ha comido uno y esta bien suave bien delicado pero esta bien rico bueno pues espero que les haya gustado la receta no se olviden de suscribirse y dale like compartir y esperamos hasta la proxima ok bendiciones a todos chao